Venezuela, un país con grandes riquezas naturales, ven y recorre con nosotros senderos que te llevarán a conocer esta tierra de gracia. Aventura Ciencia Ecología Ciencia 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 Proyecto Paiklá Un territorio único Un lugar que debes descubrir Proyecto Paiklá Proyecto Paiklá Un territorio único Un lugar que debes descubrir Proyecto Paiklá Proyecto Paiklá Proyecto Paiklá